Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada agradecer a los organizadores por la invitación. La idea del panel es presentar en dos bloques lo que fue la campaña de IZE-17 en cuanto a estimaciones de área, producción y tecnología. Primero voy a dar la parte de la evolución de la producción en Argentina y también un poco más volcado a lo que es la zona de Tucumán, que está dentro de nuestra región NOA. Y después de mi charla va a venir Sofía que va a contar un poco también lo que es, cómo fue la evolución de la tecnología. Dividir la charla en dos partes, en qué es lo que se produce acá, cómo y también después daremos una parte para preguntas y si surgen algunas dudas. Antes que nada a mí me gustaría hacer una pequeña introducción sobre lo que es nuestro trabajo que nos va a permitir a todos entender un poco más qué son las estimaciones y nuestra metodología para poder determinar qué y cómo y cuánto se produce. La bolsa de cereales viene hace mucho tiempo invirtiendo mucho capital humano principalmente en lo que es el equipo de estimaciones agrícolas y ahora en el departamento también de investigación y perspectiva tecnológica. Y para eso nosotros lo que hacemos es dividimos al país en 15 zonas PAS. PAS es el panorama agrícola semanal que es el principal informe que tiene la bolsa de cereales que se publica todos los jueves a las 3 de la tarde en donde van a poder encontrar, aquellos que no lo conocen, todo lo que es la información de los cultivos más importantes que se producen en Argentina. En el departamento de estimaciones agrícolas nosotros lo que hacemos es relevamos área, rinda y producción para los 6 cultivos que cotizan en bolsa, esos son soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol. Y tratamos de brindar información a cada una de las zonas en función de cuánto es su preponderancia en cada uno de los cultivos. Para eso nosotros lo que tenemos es una red de colaboradores, hoy estamos en más de mil colaboradores. Los colaboradores son, quizás alguno de ustedes lo sea, personas que están dentro del circuito comercial, ya sea como asesores, productores de gran escala, distribuidores de semillas, de insumos, los cuales los tenemos organizados en un sistema diseñado por el equipo interno de programación de la bolsa de cereales, que tratamos de llamarlos telefónicamente, de manera telefónica, una vez a la semana cada uno y en un circuito de tres semanas, para que obviamente no tengamos un agotamiento del colaborador. Ese colaborador, como podrán ver en el gráfico, están distribuidos por zona, por departamento y por localidad. Uno de esos ejemplos es, todavía hay una lista de los que son de acá de Tucumán. Nosotros tratamos de que todas las semanas haya más de 150 consultas. Ese es un, en todo el país, en toda la zona agrícola. Ese volumen de información, que son 150 encuestas, nos asegura una cantidad de datos, que estadísticamente nos permiten calcular avances de siembra, avances de cosecha, como muestra el gráfico, estado de crecimiento y desarrollo de cada cultivo, y también que junto con históricos, nosotros en el departamento de estimaciones agrícolas ya tenemos un histórico de 18 campañas agrícolas, está la campaña número 18 para nosotros, que junto con esos datos que relegamos de forma semanal, chequeados con el histórico, podemos tener datos de área, rinde y producción. Esta es la metodología que se usa en casi todas las estimaciones. Es una metodología bastante subjetiva, que depende mucho del dato que nos pasa cada colaborador, que en función de región, localidad y tipo de ambiente, varía. Y la forma de poder ir ajustando esto es la segunda parte, la otra metodología que está desarrollando la bolsa, que es la metodología más objetiva, a través del estudio de coberturas vegetales, por la metodología de imágenes satelitales. Nosotros hace un tiempo que estamos ya con esto, va a ser nuestra segunda campaña, en términos de imágenes satelitales. Y el primer resultado que hicimos, la primera prueba que hicimos, fue para el sudeste y sudoeste de Buenos Aires con el cultivo de trigo. Para eso nosotros lo que hicimos fue, hicimos una gira y se toma lo que se llama verdad terrestre. Verdad terrestre consiste en salir a la ruta y muestrear a través de un GPS lotes de distintos cultivos, de todo lo que haya en el campo. Se muestrea trigo, cebada, en función de, para este caso fue cultivos invernales, y en función de eso se puede calcular superficie sembrada a través de imágenes satelitales. Para este trabajo de la provincia de Buenos Aires, alcanzamos un coeficiente de entre el 86 y el 91% en función de cada departamento. Y eso nos permitió también chequear la información que relevamos a través de nuestros colaboradores. Eso fue el año pasado. Este año, esa misma metodología la vamos a empezar a implementar en todo el país, y para eso que ese mapa que ven de Willard es uno de los primeros que hicimos para el norte. Nos fuimos hace unas semanas a lo que fue la provincia de Chaco, y cada uno de esos puntos corresponde a un lote. El sistema tira de manera aleatoria un lote, y ese lote nosotros vamos y vemos qué es lo que hay ahí. Identificamos de manera georreferenciada cada uno de los cultivos. Hoy en día tenemos más de 5.000 lotes georreferenciados para la campaña 17-18, que nos van a permitir estudiar coberturas vegetales, y a fin de la campaña hacer la comparación entre el resultado que nos da la metodología de imágenes satelitales y el resultado que nos da o nos dio las encuestas telefónicas que realizamos todas las semanas. Para eso estamos trabajando con Geoglam. Geoglam es una fundación que se creó a partir del grupo G20 para estudiar coberturas vegetales en todo el mundo, y poder estimar producción de los cereales y la ginosas más importantes para la alimentación mundial, y poder abastecer de esta información a instituciones como la FAO. La bolsa de cereales, junto con otras instituciones, todos los meses le pasan información del Estado y la condición del cultivo en Argentina, para que Geoglam pueda realizar reportes mensuales del estado de cada cultivo en todo el país y en todo el mundo, o en los países más productores de cada cultivo a nivel mundial. Bien, eso lo quería aclarar para que podamos entender cómo es que todos los números que van a aparecer ahora y que después también va a desarrollar Sofía, cómo se originan, cómo originamos la información en la bolsa de cereales. Para arrancar con lo que es bien productivo y de esta región, la presentación vamos a ver lo que es superficie, rinde y producción, como dije anteriormente, para un poco situarnos en lo que fue el norte argentino, y después entraremos en algunos detalles con los distintos tipos de cultivos que se hicieron principalmente en la región NOA. Como podrán ver, el gráfico, hemos tomado, he decidido tomar las últimas cuatro campañas, desde la 14-15 hasta la 17-18. La 17-18, que es la línea punteada, es una proyección, que si bien ya lo hemos publicado en nuestros últimos informes, será actualizada también la semana que viene en nuestro próximo congreso de campaña gruesa. Y me pareció interesante traer estas últimas campañas, básicamente porque reflejan lo que fue el cambio en el escenario comercial y en las políticas agropecuarias que tuvimos en la campaña 16-17, que fue la primera campaña con este nuevo escenario. Como podrán ver, a lo largo de las últimas campañas, la región del NOA, que es la curva celeste, se mantuvo más o menos en unas, venía de la campaña 14-15 y 15-16, en el orden de un millón y medio cercano a un millón y medio de hectáreas, un poco menos. La campaña, como les comentaba, la campaña 16-17, con un nuevo escenario comercial, que se reflejó principalmente en los derechos de exportación y en los cupos, acompañado también de una buena evolución climática que tuvimos, produjo un salto en lo que fue el área agrícola. Este área agrícola tiene en cuenta lo que fue soja, maíz, trigo y sorgo. No puse girasol, porque como girasol en la región del NOA es muy poco, casi no se hace, a diferencia del NEA, que hay mucho girasol en Chaco, para poder hacer comparativo lo que es NEA y NOA, dejamos afuera del análisis al cultivo de girasol. Para el NOA, tuvimos este cambio en el escenario comercial, con una buena humedad que por lo menos estuvo en la siembra, después veremos cómo evolucionó esa humedad. Generamos un crecimiento del 19% en el área implantada en la campaña 16-17 versus la 14-15, es decir, que en dos años, gracias al cambio en las políticas agropecuarias y también en una buena humedad para la siembra, el NOA respondió con un 19% más de área sembrada con los cultivos más importantes para la región. El NEA también lo acompañó en menor escala con un 12%. Ahora bien, nos vamos a ir a desarrollar un poco lo que es de esta superficie agrícola, qué porcentaje presenta cada uno de los cultivos. Para lo que fue la campaña 15-16, tuvimos un leve crecimiento en lo que fue el área agrícola total y eso fue acompañado, o mejor dicho, esa caída en el área agrícola total de la región, fue por esta caída que están viendo ahí en soja, en la campaña 15-16. Eso fue porque no hubo buena humedad para lo que fueron los meses de noviembre, diciembre y enero, principalmente en momentos donde mayor actividad hay en la región. A su vez, podremos ver que en la campaña 16-17, misma campaña que decíamos que había crecido un 19% la superficie total en el NOA, uno de los principales cultivos que mejor respondió fue el maíz y el trigo. La soja también tuvo una leve recuperación, pero alcanzó valores promedios de la campaña 14-15. Lo interesante es ver que para la campaña 17-18, campaña actual, la recuperación sigue avanzando, seguimos teniendo una mayor expansión agrícola y esto viene empujado por un leve crecimiento de la soja, pero también trigo y maíz. Si hacemos la comparación, la misma comparación que hicimos para el área total, podemos ver que en dos años tuvimos un 50% más de trigo, comparando 14-15 con 16-17, un 47% más de maíz y un 6% más de soja. ¿Esto a qué equivale? Primero a una mejor rotación de cultivos y una mayor incorporación de cereales en rotaciones con oleaginosas. Y la relación maíz-soja, de esta manera, pasó de ser del 26%, es decir que el 26% de la superficie soja era ocupada con maíz, al 36%, es decir, el maíz aumentó un 10%. Si nos vamos a la parte de rendimientos, podemos ver que los rendimientos en las últimas tres campañas, por supuesto que todavía no tenemos rendimientos relevados para la campaña 17-18, se han mantenido bastante estáticos, con algunas leves oscilaciones en función de la condición climática. Traje algunos ratos de rendimientos de Tucumán, como para focalizarnos un poco más en la región, no nos olvidemos que la región del NOA tiene en cuenta todo lo que es Salta, Tucumán, Catamarca y el oeste de Santiago del Estero. Y podremos ver que, bueno, para el trigo, hemos tenido rin desde 15 quintales hasta 20, con algunos departamentos con menor producción, como Capital y Buruyacú. El maíz andamos en el orden de los 70 a 75 quintales. El promedio de la 16-17, que si bien fue cercano a 70, ha tenido oscilaciones con buenas producciones en algunos departamentos. Y en el caso de la soja, soja de primera, andamos en el orden de los 26 quintales por hectárea promedio, con también variaciones en función de cada departamento. Bien, esto, el área que comentamos hace un ratito, con los rendimientos nos lleva a lo que es la producción, cómo fue la producción en el norte argentino. Como podrán ver, el NEA tuvo un salto muy importante, todo lo que fue Chaco y el este de Santiago del Estero, tuvo un salto muy importante en lo que fue la 16-17, acompañado por el nuevo escenario y también por buena humedad en todo lo que fueron etapas críticas de cada uno de los cultivos. Y el NOA también, a menor escala, pero se ubicó cercano a las 5 millones de toneladas, teniendo en cuenta también los 4 cultivos, soja, maíz, trigo y sorbo. En términos porcentuales también, y de volumen total, el norte argentino, NOA y NEA, en la campaña 16-17, aportó 14,2 millones de toneladas. 14,2 millones de toneladas es un 36% más versus la campaña 15-16. Es decir, en un año, no solamente gracias a la inversión en mayor área agrícola, porque la producción viene principalmente por mayor superficie sembrada, sino que también, seguramente, que lo va a desarrollar después Sofía, cómo impactó la tecnología en esta campaña, tuvimos un 36% más de producción en el norte argentino. Y esto, principalmente, la región del NOA, que es la que está coloreada, participó a nivel nacional en el 13%. Es decir, que el 13% de la producción de Argentina salió, o se produjo, en la región del NOA. Bien. Para entrar un poco más en detalle, cómo fue la producción en el NOA, esas 5 millones de toneladas que veíamos entre los 4 cultivos, podremos ver que, principalmente, el que más aumentó, entre la campaña 16-17 y la 15-16, fue el maíz. No solamente en área, sino que también en producción. Veremos después cómo fue la tecnología. El trigo, si bien hubo un incremento en lo que fue el área, tuvimos también la campaña 16-17, tuvimos falta de agua en lo que fueron etapas críticas y también heladas en etapas de espigazón y llenado de grano. Eso pudo haber impactado en esos rendimientos que recién veíamos, y por eso que, si bien tuvimos un incremento en la superficie sembrada con trigo, quizás no se reflejó de esa misma manera en la producción. Entonces, en términos de variación interanual, podremos ver que el cultivo que más aportó fue el maíz. El maíz tuvo un crecimiento en la producción del 39%. Esas barras azules que vemos reflejan un 39% más de maíz, que en números absolutos son 600.000 toneladas más. En dos campañas, así como hicimos la comparación para lo que fue la área sembrada en el norte, en dos campañas tuvimos un 44% más de la producción de maíz. Esto refleja cómo el sector agropecuario, la agricultura, puede variar y puede aumentar producciones en función de escenarios, mejores escenarios comerciales y mejores condiciones climáticas durante todo el ciclo fenológico de cada uno de los cultivos. Bien. Ahora vamos a hablar, en la última parte de la presentación, vamos a ver un poco lo que es en sí la campaña 17-18, que ya estamos próximos a empezar lo que es siembra de gruesa. Ahora me voy a ir un poquito de la parte del NOAA, para meternos en contexto de cómo está el país y cómo está la campaña a nivel nacional, y obviamente esto también va a impactar en lo que es la zona del NOAA. Si podemos ver este gráfico, que es precipitaciones de julio, habrán visto en todos los medios, redes sociales, que gran parte de la provincia de Buenos Aires está básicamente inundada, con mucho queso hídrico. Este gráfico nos va a poder permitir entender un poco el por qué. Esto es, bueno, pronóstico del ingeniero Eduardo Sierra, que es el especialista en agroclimatología de la Bolsa de Cereales. Podemos ver que la precipitación de julio a septiembre promedio, de las últimas cinco campañas, digo bien, tenemos que básicamente tuvieron promedios de entre los 100 y 200 milímetros en la provincia de Buenos Aires, con algunos meses, obviamente, esto es gran parte del invierno, que es temporada bastante seca en gran parte del país en el promedio. Y este fue el gráfico a la derecha, es cómo fue la precipitación de julio a septiembre en este año, en el 2017. Si hacemos la comparación, podemos ver que gran parte de la provincia de Buenos Aires superó ampliamente la precipitación acumulada versus el promedio de las últimas campañas. Y lo que fue el norte, toda la provincia de Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Chaco, todo lo que es Noa y Nea, si bien quizás hoy no tiene la mejor humedad que hubiésemos deseado tener, tuvo también mayores precipitaciones en comparación al promedio. Y esto fue lo que explica también esta expansión que hemos registrado en cultivos como trigo y que estamos esperando también registrar para la campaña del 7-18 en cultivos de gruesa. Entonces, ¿cómo estamos? Y la provincia de Buenos Aires está muy complicada. Estamos relevando que hay 45% del trigo que está sembrado en la provincia de Buenos Aires está bajo exceso hídrico. Es decir, venimos de 3 años, que no solamente esta es la campaña húmeda, sino que venimos en zonas núcleos con 3 años, 3 campañas, con mucha precipitación. Si bien la campaña 17-18 de enero a hoy no ha tenido grandes, digamos, el volumen acumulado no superó ampliamente el promedio, sino estamos dentro de lo que llovió el mismo año pasado, pero estamos entrando a la etapa más húmeda de la Argentina, que es la primavera, con mucha reserva hídrica. Y a su vez se suma lo que llovió este año más lo que venimos registrando de agua de los últimos 2 años. Entonces, el balance hídrico nos da mucho más que lo que veíamos también en el pronóstico de sierra. Nosotros estamos dando que, por consecuencia de estos excesos hídricos, hubo 190.000 hectáreas que quedaron afuera de la rotación por pérdida de anegamiento. 150.000 hectáreas fueron de trigo y 40.000 hectáreas de cebada. Obviamente que, por el momento y la época de estas inundaciones, uno de los cultivos que más sufrió es el trigo y también la cebada. La cebada en Buenos Aires, como se siembra de manera más anticipada, quizás tenía un estado más avanzado en el momento de los excesos hídricos y por eso menor exposición, menor tiempo de exposición al anegamiento. A su vez, de estas 190.000 hectáreas que se perdieron, hubo 150.000 hectáreas que no pudieron ser sembradas. Es decir que, en términos de trigo, hay 300.000 hectáreas que, entre perdido y que no se sembró, se dejaron de hacer para la campaña de 17-18. La campaña de 17-18, a principio de año, en términos de cultivos de fina, era una campaña muy prometedora porque teníamos un escenario comercial bastante parecido al del año pasado. Los precios pueden haber modificado, pero en términos de reservas hídricas estábamos muy bien, el tema es que se complicó. Se complicó en la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias que concentra casi el 50% del trigo sembrado a nivel nacional. Ahora, lo más importante de esto, que si bien por ahí no afecta a la región del norte, pero sí va a modificar todo lo que es la producción de Argentina a nivel país para la próxima campaña, tenemos en riesgo 700.000 hectáreas. ¿Qué quiere decir esto de riesgo? Es decir que si la condición climática no mejora, porque tuvimos de nuevo hace 15 días hubieron más lluvias en las zonas más afectadas, habría 700.000 hectáreas, de las cuales la mayoría de esas corresponden a soja, que no van a poder ser sembradas. Estamos estimando que en Buenos Aires y La Pampa, hay estas 700.000 hectáreas que continúan teniendo excesos hídricos, que continúan con lotes anegados, y que si esto no mejora, estamos entrando ya en octubre, que es el momento donde arranca la siembra de soja. Entonces, hay que tener en cuenta que podríamos tener una disminución en lo que es el área sembrada con soja, si estas 700.000 hectáreas no evolucionan favorablemente en los próximos meses. Más adelante vamos a ver qué pasaría, si esto mejora, o qué cultivo podría llegar a entrar si en el mes de octubre y noviembre seguimos con mucha agua. Estas lluvias que nosotros estamos viendo, estos anegamientos, se reflejan en el último balance hídrico publicado por el Servicio Meteorológico Nacional del 10 de septiembre, que refleja que tenemos gran parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, con algo de entre ríos también, con mucha reserva en estado de exceso. Veamos también lo que es la región del NOA, Tucumán, Salta y el oeste de Santiago del Estero, que tiene una condición bastante regular, regular tirando a escasez. Ahora vamos a ver esto cómo le pega a cada uno de los cultivos, cómo le afecta a cada uno de los cultivos. Pero esto es como para situarnos en la campaña 17-18 y tener en cuenta cómo podría llegar a afectar a la producción de Argentina, a nivel de los cultivos más importantes. Bien. Para la campaña 17-18 traje datos de lo que es trigo y lo que es maíz, que si bien ya los vimos en la evolución de las últimas cuatro campañas, vamos a entrar un poco más en detalle en lo que es la campaña 17-18. Esto fue la superficie sembrada con trigo para la campaña 16-17. Ahí ven las 15 zonas PAS. El año pasado se sembraron 5,1 millón de hectáreas a nivel nacional. Y el NOA, podrán ver, en función de la escala colorímetra, tenemos una superficie que anduvo en el orden de las 300.000 hectáreas, 290.000 hectáreas aproximadamente. Ahora vamos a ver también cómo esto en el NOA, cómo se distribuyó ese trigo. Pero lo importante es identificar más o menos cuáles son los núcleos productores, después obviamente en función del rendimiento de la producción, pero las regiones que más haría aportaron al trigo durante la campaña 16-17. El centro norte de Córdoba y el núcleo norte, que comprende parte de Córdoba, el centro sur de Santa Fe y los departamentos de diamante de Entre Ríos. El año pasado, la 16-17, que fue la campaña de gran recuperación del trigo, el trigo fue, junto con el maíz, como habíamos visto anteriormente, uno de los cultivos que mejor respondieron al nuevo escenario comercial. Y a su vez, el trigo durante los últimos años, que venía en disminución en su área, se volvió a concentrar en regiones del centro. El trigo creció principalmente en la campaña 16-17, en regiones del centro. Quizás en estas zonas del oeste de Buenos Aires, norte de La Pampa y el norte de Buenos Aires, que al momento de sembrar el trigo durante la campaña 16-17, tenían excesos hídricos, no nos olvidemos que el oeste de Buenos Aires viene de dos campañas, con inundaciones principalmente en el partido de General Villegas, por ahí, esa intención de siembra que había con el cereal, no se pudo concretar. Entonces, en el mapa podemos ver que resalta mucho más, en términos de verde oscuro, las zonas del norte de Córdoba y del centro sur de Santa Fe, lo que es el núcleo norte. Ahora bien, si nosotros comparamos este gráfico con este, que es la superficie de trigo sembrada para la campaña 17-18, podremos ver que, si bien siguen concentrándose en regiones del centro norte de Córdoba y del núcleo norte, zonas como el oeste, se empiezan a pintar un poco más de verde claro, eso es por los excesos hídricos, que esta zona, de hecho, registró una caída en la intención de siembra con trigo. Pero lo importante de acá es ver cómo el norte fue el que este año aportó un poco más de trigo a nivel nacional. Por ahí, la pantalla no lo detecta mucho, pero se ve que el color se torna un poco más oscuro, eso es porque hay un crecimiento de trigo, principalmente en este gráfico. Nosotros para la campaña 17-18 estamos estimando que hay 5.350.000 hectáreas de trigo implantado a nivel nacional, es decir, hay 250.000 hectáreas más entre una campaña y la otra. ¿Cómo llegamos a tener 250.000 hectáreas más en un escenario climático bastante adverso para la siembra de fina? Bueno, por las zonas del norte. Las zonas del norte, que si bien no concentran gran parte de la producción de los cereales de invierno, este año en particular, con un leve crecimiento que tuvieron el NOAA y el NEA, pudieron compensar en parte las pérdidas en el área y las pérdidas en la intención de siembra que registraron regiones de Buenos Aires. Gracias a que tuvimos un crecimiento de trigo en estas regiones, el área a nivel nacional no se desplomó, no cayó. Es decir, que el NOAA tuvo un crecimiento para 17-18 versus 16-17, esto sí ya es variaciones interanuales, del 35%. Este 35% de trigo que nosotros, de incremento en la superficie de trigo, que detectamos que trigo también con fines de cosecha, pero también trigo con fines de control como cultivo de cobertura para control de malezas y preparar suelos para la próxima campaña de gruesa, se reflejaron en 335.000 hectáreas. Esto es la superficie de trigo que estamos estimando que se haya sembrado durante la campaña de 17-18 en la región del NOAA. Y esto hace una participación del 6,5% para esta campaña. La participación del NOAA en la campaña 16-17 fue cercana al 5%. Es decir, el NOAA incrementó un 1,5% lo que fue su participación de trigo a nivel nacional. Ahora bien, los últimos datos de nuestro relevamiento semanal, que hoy obviamente se publican en el PAS, es que gran parte del trigo que está sembrado acá ya está en etapas avanzadas, en etapas reproductivas avanzadas, de principalmente espigazón y llenado de grano. Tenemos un 60% de todo el trigo sembrado en el NOAA que tiene una humedad regular, de regular a sequía. Esto es porque a partir del 30 de agosto empezamos a registrar una caída o un descenso en el volumen de humedad en el perfil. Esto es porque si bien hubo muy buena lluvia y muy buena humedad para la siembra que promovió este incremento del 35%, en los últimos meses el agua se empezó a cortar y el cultivo lo empezó a sufrir. De esto va a depender, por supuesto, esta diferencia entre la humedad de la siembra y la humedad actual que explica cómo tuvimos crecimiento a pesar de haber tenido ahora un contexto climático en todo lo que es Salta y también acá en Tucumán de humedad regular. La humedad, si bien ahora es regular y promovió la siembra, también hay que ver qué pasa con el rinde esperado. Esta falta de humedad puede llegar a afectar a los rindes esperados y las heladas que tuvimos también durante etapas de espigazón y floración. Tenemos el rindes esperados, nosotros relevamos lo que es a medida que el cultivo ya entra en etapas reproductivas. En la encuesta telefónica a cada uno de los colaboradores le preguntamos también cuánto espera que pueda llegar a rendir su cultivo de trigo. En función de eso es que nosotros calculamos las proyecciones de producciones que damos a conocer a través de nuestros informes. La manera de poder saber de manera anticipada cuánto se va a producir de trigo es preguntar a los colaboradores cuánto cree que puede llegar a rendir su lote. Y para eso también le preguntamos cuánto rindió su lote o la superficie que maneja en las últimas campañas. Entonces tenemos un rinde histórico para la zona y un rinde esperado para la campaña 17-18. Hoy en día los rindes esperados para la campaña 17-18 para el NOVA están un poquito por debajo de lo que fueron los promedios de las últimas 5 campañas. Pero de todas maneras serían superiores a rendimientos de campañas más bajas que hemos tenido de entre 8, 10 y 11 quintales por hectárea. Promedio para el NOVA. Bien, esto también que sale del reglamento telefónico, de nuestra metodología quizás más subjetiva que depende de cada caso, de cada zona, de cada ambiente, que la realidad que nosotros detectamos desde la oficina de Buenos Aires puede ser totalmente distinta a la realidad que ve cada productor en cada uno de sus lotes, pero calculamos un promedio zonal en función de cada comentario, o sea, una metodología con gran participación de subjetividad. tratamos también de ir mezclando que haya cierta interfaz entre lo que es la metodología subjetiva y las imágenes satelitales. Si ven las imágenes satelitales, como quizás algunos de ustedes saben, el dato de área que se siembra para cualquier cultivo en cualquier zona a través de imágenes satelitales, lo calculamos y en función de la metodología, ese dato siempre sale de manera más tardía. Es decir, para que yo pueda saber cuánta soja se sembró en la provincia de Buenos Aires a través de imágenes satelitales, yo tengo que tener varias imágenes satelitales del cultivo en distintas etapas fenológicas. Hay satélites, imágenes MODIS, imágenes LANZAD 8, depende del satélite, el satélite a veces pasa cada 15 días por la Argentina, a veces pasa todas las semanas, pero necesitamos tener una imagen en emergencia, una imagen en macollaje, una imagen en floración y una imagen en madurez fisiológica. En función de eso, se calcula en EDBI y podemos estimar área de cultivos a nivel país. Ahora bien, ese número, por supuesto, tenemos que estar esperando que el cultivo finalice, que complete todo su ciclo fenológico. Por esa razón, que el número de área que llegamos a tener a través de imágenes satelitales, lo tenemos una vez que el cultivo terminó. Y la bolsa de cereales, su área de siembra, siempre la publica en un pre-campaña, un mes antes de que empiece la siembra en las zonas primicias de cada cultivo. Es decir, que yo para que pueda decir hoy cuántas hojas se va a sembrar en la campaña de 7-18, me tengo que basar en las consultas telefónicas de nuestros colaboradores. Y a fin de año, o a fin de campaña de la soja, en abril, mayo o el año que viene, vamos a poder saber cuánto se sembró de soja a través de imágenes satelitales. Y en función de eso, hacer la comparación. De todas maneras, esta metodología también nos permite identificar hoy, de manera más amplia, dónde se sembró el trigo en el NOAM. Por eso que a través de una clasificación de series temporales de imágenes MODIS, estas son imágenes de abril a septiembre, una serie de todas imágenes de abril a septiembre. Por supuesto que todavía nos faltan sumar a esta serie imágenes satelitales de octubre, que es donde va a estar todo el cultivo de trigo llenando grano en etapas finales, llenado de grano y madurez fisiológica. Pudimos calcular, no un número de área, porque nos faltan imágenes, pero sí una distribución del área de trigo para esta campaña. Para la región del NOAM, que ahí la pueden ver en el mapa. Este fue el trigo que se sembró durante la campaña 16-17, en amarillo. Tenemos gran parte del trigo que se siembra en la región del NOAM, lo aporta la provincia de Tucumán y parte del norte de Catamarca. En la campaña 16-17 hubo mejor humedad en Tucumán que en Salta, o mejor dicho, Salta no tuvo una buena humedad para poder completar su intención de siembra. Y tuvimos un poco de trigo acá en lo que es la zona de Santiago del Estero. Gran parte del trigo que se hizo Santiago del Estero también en la campaña pasada se basó en lo que es control de napas. No nos olvidemos que mucho del trigo que se siembra en esta región también tiene fines más productivos, más de manejo productivo del lote, como control de maleza, control de napas, cobertura durante el invierno, etc. Ahora bien, para la campaña 17-18, si bien todavía faltan algunas imágenes que nos permitan ser más específicos en cuánto se sembró y en hacer el chequeo de cuánto, de qué número me da la imagen satelital y si en función del 335.000 hectáreas que tenemos por los colaboradores hay que ajustar o no. Podemos ver que Tucumán, dentro de todo, mantuvo, hay algunos incrementos, esta zona, acá se ve en rojo el trigo. Esto es trigo, pero también puede llegar a tener algo de cultivos invernales. Pero bueno, esto lo hicimos esta semana como para traer un poco de lo que es cómo trabajamos con imágenes satelitales, que en realidad la encargada de esto es la ingeniera María Victoria Corte, que se sumó al equipo de estimaciones hace unos meses y estamos empezando a trabajar con este tipo de imágenes. Volviendo a la campaña 17-18, hemos tenido algún incremento de siembra de trigo en Tucumán, pero el aporte quizás para esta campaña, a diferencia de la campaña pasada, también estuvo en lo que fue Salta. Salta sí tuvo este año una buena humedad para la siembra. Y eso fue que permitió una leve expansión, principalmente en esta zona, acá y en lo que vendría a ser el sur de la provincia. Y también sumó un poco más todo lo que es el oeste de Santiago del Estero. Es decir, que a grandes rasgos, la imagen satelital muestra un crecimiento de cultivos invernales para la presente campaña. Para ir cerrando un poco lo que es maíz, maíz todavía no se empezó a sembrar, pero nosotros ya calculamos el precampaña a nivel nacional. Tenemos 5,4 millones de hectáreas que creemos que se van a sembrar esta campaña. Todavía todo eso sujeto a lo que pasa con el agua en Buenos Aires. Si bien el sur de Buenos Aires no es una zona maicera por excelencia, tenemos regiones de Córdoba que concentran gran parte del maíz que todavía siguen con una humedad regular en el norte principalmente. Y en el sur de Córdoba todavía seguimos relevando lotes con anegamientos. Pero al mismo caso que el cultivo de maíz, de trigo, perdón, podemos calcular cómo fue la superficie de maíz en la campaña de 617 y podemos ver la participación en ese año. Esto también, el cultivo de maíz tuvo una superficie de 5,1 millones de hectáreas. Es decir, que para la campaña nueva el maíz podría llegar a crecer 300.000 hectáreas. Y para lo que fue la campaña de 718, en el gráfico de la derecha, tenemos el crecimiento del NOA y NEA. En este caso, el NOA, a diferencia del NEA, zona 1, zona 2, el NOA tuvo más crecimiento de maíz. Estamos esperando que tenga más crecimiento de maíz, perdón, todavía esto no se sembró, para la presente campaña. Y el NOA mantendría también una superficie similar, porque en el NEA, principalmente en Chaco, hubo un importante crecimiento de girasol. Girasol compite en superficie con maíz. En términos del último informe de la bolsa de cereales, estamos estimando que la superficie de maíz podría crecer un 10% en la región del NOA, y eso se traduce en 375.000 hectáreas. Y participaría a nivel nacional en el 7% del maíz sembrado en todo el país. Perspectivas para la siembra. Bueno, estamos estimando que la siembra se va a extender entre los meses de diciembre a febrero. Esto va a depender también de cómo es la humedad en la región. La humedad en esta campaña va a ser la limitante en esta zona y en todo el país de un posible crecimiento del área agrícola nacional. En casos donde el agua no esté en exceso, si llega a haber buena humedad para la siembra, podríamos registrar un nuevo incremento en la superficie sembrada, en este caso con maíz. Y si en función de si esta humedad, que hoy es regular, pero se recuperan con nuevas precipitaciones, podríamos registrar incluso hasta un mayor incremento de maíz de las 375.000 hectáreas que estamos estimando a esta fecha. Ese es un crecimiento del 10%, pero si la humedad lo acompaña, podríamos tener un poco más del 10%. Para cerrar, me gustaría hacer un pequeño análisis FODA para ver cómo nos estaríamos situando ya más a nivel país con algunos aportes del norte en la campaña que está por empezar. Como principal debilidad, esto quizás afecta así más a la provincia de Buenos Aires y La Pampa, al sur del país. Tenemos la infraestructura, todas estas inundaciones están provocando falta de caminos, falta de acceso a los lotes. El trigo en Buenos Aires está en etapas vegetativas de macollaje y en cañazón, que son momentos donde gran parte de los productores que apuestan a invertir en tecnología y a invertir también en lo que es trigo de calidad, deberían estar realizando tareas, labores de refertilización y control fúngico. Estamos en un año también con mucha roya, mucha mancha amarilla, mucha mancha anaranjada. Y el tema de la infraestructura está limitando ese control, ese poder realizar los controles fúngicos y también las labores de refertilización. Obviamente esto nosotros lo tenemos de una manera más cualitativa como comentario de los productores. El reglamento de tecnología agrícola aplicada, en la campaña que viene, podrá cuantificar si esto fue así o no. Pero tenemos también los precios de los commodities que han bajado un poco en comparación a la campaña pasada, eso puede ser una debilidad. Y para lo que es el norte, hoy estamos con falta de humedad, lo que es Salta, Chaco, Tucumán, el norte de Santa Fe, el norte de Córdoba, es una debilidad que está afectando más que nada al rinde potencial de cultivos de invierno. Como una amenaza, podríamos situarnos en la evolución climática, el clima, lo que pase con el clima, en los próximos meses va a ser fundamental para poder definir áreas de trigo y de maíz en gran parte del país, en función de cómo se recomponga la humedad en zonas con seca y cómo se escurra el agua en zonas anegadas. Va a poder determinar cuánto se puede llegar a sembrar de maíz y soja y las inundaciones que no solamente están afectando a la parte agrícola, sino que en mayor medida está afectando a todo lo que es ganadería, la producción de tambos y todo lo que excede a la agricultura, que es lo que nosotros medimos en la bolsa de cereales. Y tenemos también como una amenaza lo que es estas 700.000 hectáreas que comentamos que podrían no sembrarse si no mejora el clima en los próximos meses. 700.000 hectáreas que se concentran principalmente en Buenos Aires y La Pampa y se corresponden al cultivo de soja principalmente. Ahora bien, algo más optimista, como gran fortaleza de esta campaña de 718 es que estamos frente a una campaña que volveríamos a incrementar la cantidad de área sembrada con cereales, trigo y maíz principalmente. Esto es algo no solamente bueno para el mercado, sino para lo que es una mejor rotación de cultivos, una mejor relación de cereales y oleaginosas y como una fortaleza tenemos también un posible incremento en lo que es la tecnología para lograr en lo que es cultivos de invierno mejores parámetros de calidad en función de cómo lo deja el clima. Hay que tener en cuenta que tenemos el país son 15 zonas y la realidad en cada zona es distinta de una de otra. Como oportunidad para ir cerrando, el maíz tardío, el maíz tardío es la oportunidad que tenemos frente a una buena evolución climática. En las zonas anegadas, las hojas se siembran entre los meses de octubre y noviembre y en esas zonas donde se puede hacer maíz tardío, que se siembra a partir de diciembre, enero y febrero, tenemos la oportunidad de que si al momento de sembrar la soja todavía tenemos mucha agua en el perfil y no podemos entrar a sembrar la soja y el girasol, podemos esperar a que la condición mejore y en ese caso entraría el maíz tardío. Por eso es que parte de la superficie que estamos estimando con soja podría reducirse y verse volcada al maíz. Todo eso va a depender de qué pase de acá a diciembre, enero, que son momentos donde empieza la siembra de la gruesa. Y también tenemos la relación, sigue favorable la relación insumo-producto y esto permite apalancar la fortaleza de la tecnología, que podríamos estar frente a otra campaña con buena inversión en lo que es cultivo de trigo y maíz, principalmente, cultivos que demandan mucha tecnología. Bueno, con eso estamos. Ahora lo dejo con Sofía, que va a traer toda la parte de tecnología y le doy el pie. Muchas gracias. 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 Gracias.